Bueno gente, estamos seguiendo un video más para el canal y vuelvo hoy, estamos en la semana que toca avatar, vale, toca avatar, así que vamos a continuar y vamos a ver que tenemos que hacer, vamos a ver si podemos llegar al refugio de los Aesos, no sé si no lo dejaré, porque dice que se guarda automáticamente la partida, así que vamos a ver, y por otro lado también me dijo un chaval, un suscriptor, que probase a hacer una cosa, así que vamos a ver, si haciendo lo que en teoría es punto de la ruta y esto era estación de repostaje, o sea que tengo aquí, creo que era aquí, ¿no? A ver Me quedé, espérate, que no sé ni por dónde me quedé, A ver, espérame un chaval, a ver, espérame un chaval, a ver, espérame un chaval, a ver, hay que buscar la cascada, pero es que no sé dónde está la cascada, creo que es por aquí, Me quedé, espérame un chaval, a ver, espérame un chaval, a ver, espérame un chaval, Ahí está la cascada, vale, entonces me dijo que hiciese una cosa, Por ahí, pero creo que no es por aquí, A ver, aquí estaba la planta esa, No, que no... ¿Qué es esto que es? Vale Vamos a esto que esto será, no sé lo que será Dice que tengo ya la cascada Ahí está la cascada, ¿no? Vale, entonces me imagino Antes había sido una rama, ¿no? Que en el capítulo anterior Bueno, yo he probado una cosa que me dijo que he probado así. Siendo aquí que 생각을 a la llegada Más allá no voy a esperar No hay sobra que no me van a dejar Venga, ha venido, ¡Siendo aquí! Bueno, voy a hablar una cosa que me dijo que he probado así. Dice que tengo que tirar de aquí Es que grande Por donde se cae eso Es que antes En el capítulo anterior Vi una rama por aquí Un tronco hueco Vale 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 Cancelar el paro Vamos a ver Espera un momento Vamos a ver Si A ti no Espérate Se supone que tengo que ir aquí ¿No? Quintorera Quintorera Vale Pues me imagino que será aquí Punto de ruta Y aquí arriba Punto de ruta Pero es que es el mismo Vamos a ver Vamos a ver La cascada La cascada está ahí Vale Vale A ver Que me imagino Que me imagino Pregunto 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 Que me acabo de ver esto Que me imagino Que me imagino me imagino que... se supone que... a ver, espérame... vamos a ver... a ver, espérame... que a mí lo de este tipo de cámara a mí me molesta un poquillo porque no sé... eso debe ser por aquí, ¿no? vamos a ver... que me deja subir por ahí arriba y me cago en el chico... no, no... a ver, espérate... a ver, ¿dónde está la cascada? no, no, no... no, me parece que es por aquí... que ese por aquí no tiene más remedio, ¿no? que ese por aquí no tiene más remedio, ¿no? que ese por aquí es donde está la cascada... que está por aquí la cascada, ¿no? interesante... eh, salto cargando X... vale, para hacer un salto más alto... vale, ahora me lo hice... esta es la cascada, así que me imagino... a ver, espérame... a ver, espérame... Solek... no encuentro la base de la resistencia... no... no me acostumbro a estar fuera... Pandora es un mundo nuevo para ti... tal vez no debería hacerte dejado solo... mira al acantilado... usa las enredaderas para subir a lo alto... desde ahí verás la base... al otro lado de las aguas poco profundas en una arboleda... si, ¿por qué tengo que saltar por ahí? vale... saludo... si... Gracias. Esto tiene que ser, ¿no? ¡Ah, esta es la resistencia! Por ahí. Me he encontrado la resistencia. Por fin, señora, me he encontrado la resistencia. ¡Wow! Vamos a ver ahora. ¡Está insonorizada, fría! ¡Está insonorizada, fría! ¡Que no la detrimento! ¡Gin cree que ya sabe qué ocurre! ¡Madre mía! ¡Otro más! ¡Cuanto me alegro de que estés aquí! Porque, bueno, quedáis muy pocos. ¡Ay, no! ¡Lo siento! ¡Bienvenido a la base! Sí, lo siento. ¡Huelga ti que me lleve! ¿Qué? Yo no he dicho nada. ¡Yo no he dicho nada! Por aquí. Vale, ha salido genial. Le has caído bien. Todo va bien. Tú inspira y expira. Espero que te estés adaptando bien. Nunca he visto nada tan hermoso y aterrador al mismo tiempo. ¡Cuánto me alegro de verte! Escuchamos disparos y Alma dijo que saliésemos pitando. ¿Estás bien? Aún temblando. Me sacó Solek. ¿Y los demás? Rinella y Noor están bien. Pero han decidido quedarse por ahí fuera. Creo que no es buena idea. ¿No es peligroso? No te preocupes. Estáis todos a salvo. Es lo que cuenta. ¿Qué pasó ahí dentro? El TAP estaba en ruinas. Mercer ordenó destruirlo cuando lo evacuaron. Vi caer sus muros. Con vosotros dentro. Creía que habíais muerto. Después Pria oyó a la RDA hablando por radio de una señal del TAP. No quería hacerme ilusiones. ¿Cuánto tiempo pasamos allí? Parece que fue ayer cuando os fuisteis. Es la... Es la sensación que tenéis, sí, pero... Han pasado casi 16 años. ¿Con... Trash? ¿Alma? No puede ser. Quiero que sepáis que... Que volver a veros hoy... No os hacéis a la idea de lo que significa para mí. ¿Os fallé? Pero no volveré a cometer ese error, lo prometo. Oye... Descansa un poco. Rush te ayudará a limpiarte. Taylan ya conoce esto. Él te enseñará todo. Este será tu hogar. Por lo menos ya no estoy fuera. 16 años parece mentira. Sí, yo... No sé. No sé qué pensar de eso. Pero Alma tiene razón. Aquí nos sentiremos como en casa. Y... Este sitio mola, ¿no? Hay tecnología alucinante. Bueno. Tiene todo bien. Pero no crees que ahora necesitan ellos su consejo. Está ahí. ¿Ese es Rush? El tío mola. Creo que todo el mundo está acostumbrándose a nuestra presencia. No entiendo sus intentos de ser grat... Debes de ser Rush. Es... Rajinder. ¿Cómo? Perdona. Perdona. Dijo... Alma me llama Rush. A ella la conozco. Pero a ti no. No. Soy... Nuevo. Yo estaba jugando el pelo. Tranquilo, Nuevo. Sabía que ibas a venir. Has dormido mucho tiempo. Estarás bien descansado. Tengo ropa nueva para todos. Alma no me dijo que también habíais perdido el sentido del humor. Es un milagro lo bien que limpio con el material tan malo que tengo. Wow, esto mola, este sitio mola, eh. La resistencia. Esto mola, esto mola, eh. Lo voy a salir por ahí por el momento. La RDA es una plaga que debemos expulsar. Debo comprobar la investigación de la doctora Agustín. Anda, hola. Me alegra verte de nuevo. Dame. Hola, es que esto mola, eh. Esto da, eh. Siempre es útil si sabe. Aquí tienes. Echa un ojo. Bueno, en el momento no tengo suficiente respuesta. La parte que hace daño hace el enemigo. Hmm. La gente lo desperdicia todo. Ojo, eh. En ocasiones. Saren. Tú. En la lucha contra Mercer y sus bufones. Olvido que forman parte de una maquinaria mucho mayor que intenta abrirse a paso por Pandora. Hace tiempo que no sé nada de Jake. Pero a juzgar por las transmisiones que interceptamos. La General Armor todavía quiere su cabeza. ¿Cómo no iba a quererla? Guau, esto mola, eh. Muy bien, Alma. Lo has conseguido. Voy a contar lo que siento en una grabación. Menuda pérdida de tiempo. Cree que tengo cosas que procesar. Bueno, vale. Es médica. Para lo bueno y para lo malo. Como mola este sitio, eh. Estamos cogiendo todo lo que se puede porque no sé ni... Porque... ¿Y este arriba que hay? ¿Qué? ¿Qué? Las circunstancias han cambiado. No es que volvamos a casa tras un viaje de cinco años. Hola, Pría. He recibido tu mensaje sobre las piezas de la radio. Ayer estuvimos rebuscando por ahí, pero no encontramos nada para ti. Aunque sí que me hice con cosas para la armenía. Te estoy aburriendo, perdón. Alex estuvo hablando ayer. No presté atención porque... Bueno, ya sabes, es Alex. Pero dijo algo de una lluvia de meteoritos y pensé... Como mola esto, eh. Juntas. Bueno, solo si tú quieres. Dicen que va a ser preciosa. Y eso me ha hecho pensar en ti. Si te apetece... O sea que para ellos somos gigantes. Porque vamos, entiendo... Tengo flecha. Creo que mis bromas tienen gracia. Que tú, esa tiene gracia, por lo menos, sí. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Por fin hemos llegado a la existencia. Ya veremos más o menos qué tenemos que hacer por aquí. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Que le deis like, que lo compartáis. Y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias, chicos. ¡Gracias!